Es una instancia para nosotros muy importante porque después de tres años se pudieron volver a hacer las asambleas en cada una de las seccionales de nuestra provincia, de nuestro sindicato, para ahí elegir cada congresal que elige el departamento y eso confluye en la instancia de hoy en un congreso provincial donde se aprueba la memoria y el balance de estos últimos tres años y después hemos dado pie desde el consejo directivo a que también esto se transforme en un congreso extraordinario para poder abordar la situación si se quiere más general principalmente pensando en que si bien hemos firmado un acuerdo salarial que hasta ahora venía en un buen camino en relación a que le venía ganando a la inflación con estos últimos saltos que se ha dado en estos últimos dos meses principalmente, tenemos una preocupación grande en relación a cómo hacemos para empezar a encarar la discusión del segundo semestre porque vemos que vamos a estar en una situación complicada y que el poder adquisitivo de los trabajadores va perdiendo en ese contexto. Reivindicar esta instancia, la importancia de que todas las seccionales están presentes, los más de 303 compañeros acreditados han sido elegidos en cada una de las asambleas y donde todos los sectores internos de nuestro gremio discuten hoy la situación interna del sindicato pero también la política de cara a la realidad que vivimos, tanto nacional como provincial. Escuchaba también en el discurso, se hablaba de condiciones laborales o lo que ha venido sucediendo en el último tiempo en ese sentido, más allá de lo salarial. Sí, pudimos avanzar y vamos a seguir discutiendo durante toda la mañana de hoy en cuestiones concretas que, bueno, sigue existiendo una precarización muy grande alrededor de que hay muchos sectores de trabajadores, principalmente los sectores más potregados que nosotros siempre decimos, todo lo que está vinculado a la atención de la niñez, a todo lo que tiene que ver con salud y los compañeros de educación, que son los sectores que si bien hemos avanzado con pase a planta, todavía sigue habiendo un grado de precarización grande, donde todavía sigue necesitando el Estado hacer una inversión en que las condiciones de trabajo tanto de los provinciales como de los municipales se pueda avanzar. Bien, ¿cómo continúa la dinámica del Congreso? En este momento se está leyendo y se está votando la aprobación de la memoria del balance de 2019, 2020 y 2021, y una vez que esto se concrete, se va a dar paso al Congreso Extraordinario donde hay un temario que también estamos contando con autoridades nacionales, está la compañera secretaria de la Organización Nacional, Mercedes Cabez, el compañero secretario de Formación de ATE Nacional, el compañero Gustavo Quintero, donde también van a hacer sus intervenciones, y en base a eso vamos a discutir la política gremial en general de cara a lo que queda del año.